Cuando el Perú se despertó luego de una inmensa marcha, se encontró con un hashtag, se encontró con una triste realidad, se encontró con que el país seguía arrastrando las mismas taras, nada había cambiado, este país seguía mostrando escenas que solo causan náuseas en el alma, una bebé de dos meses, dos meses, ultrajada por su padre, una mujer asesinada de ocho cuchilladas por terminar una relación, una mujer denunciando sin respuestas 67 veces a su expareja, una empadronadora violada durante un censo nacional. Ni una menos dijimos, pero ya van muchas más. Cifras vergonzosas, cifras ominosas, cifras y más cifras, y el último censo nacional no arrojó cuántos somos, pero sí, de alguna manera, cómo somos. Desquiciados asesinos violadores, golpes duros, leyes blandas, martillazos y más agresiones, y esto no se detiene, la insanía crece, y el terror y el dolor también. En el Congreso dos legisladoras usaron la frase, el hashtag, Perú país de violadores, y a la presidenta del Consejo de Ministros no le hizo gracia. Borremos ese hashtag, dijo, porque el Perú no era un país de violadores. Es una frase muy polémica. La Comisión de Ética podría citar a las congresistas de este hashtag, porque se señala que se está dañando la imagen de nuestro país. El Congreso tiene otras prioridades, o debería tenerla, más allá de si algunas personas consideran polémico este frase o este hashtag, creo que lo importante es ver el tema de fondo, y el tema de fondo es que así no nos guste, esa es una situación que se está generalizando en el país. Pero esta semana el horror superó todo límite. Un hombre ultrajó a su hijita de dos meses de nacida. Dos meses de nacida. La mamá descansa pegado a la pared, la bebé al medio y el papá al costado, al canto de la cama. Aproximadamente a dos de la mañana, el papá traslada a la bebé a este descanto. Y es en ese momento que el padre abusa a su hijita de la menor. Y da un grito de agarrador y que los vecinos escucharon. Pero claro, pero los vecinos como vean que era un padre de familia, una bebé no lo tomaron interés. Como todo bebé llora, no lo tomaron. Y por eso no intervienen. A las cinco de la mañana se lo llevó a un ambiente que está de acá a un kilómetro más o menos. A la mañana la bebé. ¿A qué cosa es? Es una vecina. Es una señora conocida de ellos. Y fueron a pedir ayuda. Y justamente vamos a tener eso. Pero también quiero indicar que nosotros encontramos rastros de sangre el día de la intervención. La trajeron de emergencia desde Ancash. Estaba envuelta en un manto. Pero nadie podía creer semejante atrocidad. La niñita ha ingresado hace dos días. Fue traída por una coordinación con el señor ministro del Ministerio de Salud y la avioneta del Ejército. Llegó al Instituto Nacional de Salud de Níñez de San Borja en un estado con un proceso infeccioso severo. Se trata de una criaturita de apenas 4 kilos 200 gramos que estuvo a punto de morir en un caserío de Huaraz. El padre está en la cárcel y la madre no ha vida. ¿El caso esta es lo más atroz que ha visto usted? Yo tengo casi 30 años porque soy anestesióloga y es la primera vez que veo el caso de dos meses. Dos meses recién. Otras veces sí. También he tenido casos de añito y medio, dos años. Pero por primera vez veo una bebé de dos meses en esta situación. Cuando conversamos con la directora del Instituto de Salud del Niño nos dimos cuenta que ella, por su carrera profesional, ha visto cosas horrendas. Sin embargo, el ultraje a una bebé de dos meses la ha afectado y mucho. La veo cargada, la ha afectado bastante eso. Soy madre, tengo dos hijas mujeres y creo que toda la población es un dolor grande, una impotencia por esta persona que ha cometido este acto abominable y por lo tanto no podemos permitir de que siga sucediendo esto en nuestro país. No podemos permitir que se siga haciendo daño ni a nuestros niños ni a las mujeres, sean jóvenes o adultas, como esta voluntaria que fue a censar a la población de Villa El Salvador y terminó siendo violada. Él le invita a pasar. Ella, confiada, porque ya había entrado a las cuatro casas, ella, confiada, entra porque le dice mi esposa está dentro, tiene que censarnos a los dos. Mi hermana, confiada, entra, pero veo un licor dentro de la casa, una botella de licor. Entonces ella lo que hace es preguntarle lo más rápido al hombre, al hombre darse cuenta que ella le está preguntando rápido las preguntas, él se le acerca. Cuando ella ya va a terminar de responderle las preguntas, él cierra la puerta porque la puerta todo el tiempo estuvo abierta. Cuando ella ya quiere salir de la casa, él la cierra, la tira contra la cama y sucedió lo que pasó. Pasó lo que pasó, no es necesario que la víctima vuelva a recordar los hechos que le duelen, las remembranzas que le hacen daño, cada vez que vuelve a contar lo que pasó el día del censo. El padrón, el padrón que llegaron a llenar o a medias, me imagino, ¿dónde está? Yo lo tengo, es una cédula donde mi hermana llenó su nombre, porque desde la cédula nosotros pudimos obtener su nombre, el nombre, la dirección de su casa. Mi hermana en las últimas preguntas llenó por llenar porque ya estaba nerviosa, que tenía dos hijos. ¿En las preguntas? En la cédula, dijo que tenía dos hijos. Entonces, tiene una hija que nació en el 2011. ¿En qué cabeza cabe? Si tiene una hija, tiene hijos. ¿Pudo haber mentido ahí? No lo sé, pero es el llenado que hizo mi hermana. ¿Sigues insistiendo que fue con consentimiento? Dale, dale, da la carga, te pasa, mamá, te pasa. Te averigué, te averigué. Averiguamos y lo que nos dicen es que un funcionario del INEI incluso quiso ocultar la violación a cambio de Mil Nuevos Solís. Lamentablemente no tengo el nombre de este tipo, pero estoy investigando para sacarlo al fresco. No me lo ofreció directamente a mí, me lo ofreció a mi hermana. ¿Él se acercó a tu hermana? Él se acercó con el abogado Pinillos y otro señor que estuvo ahí. ¿Exactamente qué le dijo? Que iba a salir de la comisaría, pero en la camioneta de ellos, para que no sea expuesta, que le iban a llevar a una clínica, que le iban a dar mil soles y que esto quedaba ahí. Obviamente tu hermana no le pudo responder nada porque estaba en shock. Exacto, ella solo al escuchar eso pensó que iba a escuchar una ayuda del INEI, pero al escuchar esto se puso mal, se puso a llorar, no le respondió nada. La justicia le ha dado prisión preventiva a Marco Lusa por seis meses. Según nuestras leyes, este sujeto podría recibir una condena de apenas seis o siete años, porque la censadora violada tenía 37 años. Porque tiene 37 años le van a dar seis a siete años de prisión. Es la ley que ellos tienen. La ley de ellos, la ley que yo, la ley que tú, la ley que él, ella, vosotros, nosotros tenemos. Las leyes de las que supuestamente el Congreso tiene que encargarse. No veo un compromiso sincero, ¿no es cierto?, por parte del Congreso de la República en este tema, y yo esperaría que más bien nos aboquemos a eso. O sea, ¿qué es decir? Lo que tú estás diciendo es que el legislativo ha hecho poco o nada para luchar contra... Ahí está el balance concreto. El balance concreto es una sola ley aprobada en 15 meses. Una sola ley en 15 meses en este Congreso de la República. Este Congreso de congresistas que condenan esta violación, pero que votan a favor de pedófilos. Este Congreso que también viola, ultraja y sobajea la noción de justicia. Y mientras tanto, las violaciones, ultrajes, maltratos y asesinatos siguen ocurriendo. Asesinatos como el cometido, por ejemplo, por Diego Armando Lucano, quien acuchilló a Evering Laura Ordoña, porque ella ya no quería retomar la relación. Diego Armando Lucana González. ¿Le dicen el chaco? ¿Le dicen el bar o el vaquita? ¿Tienen antecedentes él? ¿Perdón? ¿El Lucano tiene antecedentes? Sí, sí, porque fumaba, robaba, todo eso. Y le vendía droga también. Ahí es su casa. Diego Armando Lucana acuchilló a la joven madre de familia Evelyn Laura Ordoñez, luego que ella no aceptó retomar la relación. Al principio le escribía cosas tiernas por el Facebook, esa red social que soporta todo. Luego, Lucana la mató, delante de los tres hijos de Evelyn. Su ex pareja le ha asesinado de varias cuñeras, que fue en el estómago en la cabeza y no paraba hasta matarla. Lo que él refiere es que a esa hora la víctima venía de un lugar que para él no era un lugar adecuado y al parecer ha visto algo más en el aparato celular y eso es lo que le ha impulsado a cometer el caso. Esto ocurrió en el Agustino hace dos meses. Ella había decidido alejarse de Lucana, el padre de su hija, porque la golpeaba de manera constante. El día que se entregó a la policía le preguntaron si había pensado en sus hijos. ¿Has asesinado de tus tres hijos? ¿Qué les dices a ellos? Que los damos, que los damos, que me perdonen. Lucana dijo que la mató por celos, dijo que la mató porque la engañaba y lo dijo como si eso, sea o no sea real, fuera motivo para matar. ¿Usted por qué motivo usted ha cometido ese delito grave de su minicidio? ¿En contra de su conviviente? Por celos, porque me engañaba. ¿Usted cómo se siente acá? ¿Cómo se siente usted? Me siento arrepentido de lo que he hecho. Será que la justicia me ayude porque nunca he pasado por esto. Su supuesto arrepentimiento, su presunto remordimiento, no iba a volver a la vida a Evelyn Laura. Y tampoco nada volvería a ser en la vida de la bebé de dos meses, ultrajada, que ahora pasará a vivir en un albergue. Tenemos que estar bien seguro quién está cuidando a nuestros niños, que es lo más primordial. Los niños y nuestras niñas no podemos dejar en cualquier mano. Nada será igual en esta pequeña vida humana. Lo que sí sigue igual es el número de víctimas que llegan a este Instituto Nacional de Salud del Niño. Este año, hasta el día de hoy, tenemos más o menos 120 niños por maltrato infantil. Pero de estos 120 niños, el 50% es violencia sexual. Nada será igual en la vida de la mujer de 37 años que se ofreció como voluntaria para el censo nacional y que fue violada. Las leyes deben ser cambiadas. Se deben dar penas más drásticas para este tipo de sujetos. En el Perú se han reportado también casos de hombres inocentes que van a la cárcel por un despecho, por una mentira de alguna mujer. Pero es cierto que son más los casos de violencia contra la mujer. Casi tres violaciones por hora perpetrados en este país de evasores de la realidad. En este país que espera, como esta mujer que ha denunciado 67 veces, que se haga justicia. 61 denuncias policiales, 50 informes legales y 25 judiciales. Y el señor sigue libre. Por favor, yo no quiero que ese hombre me mate y no quiero que me siga agrediendo. Pena de muerte, castración, penas más severas. Esto se debe debatir. Por lo pronto, penas drásticas para este ser abominable que ultrajo a la bebé de dos veces. Para el tipo que acuchilló a Evelyn. Y al que violó a la mujer empadronadora el día del censo. Esto tiene que asquearnos. Ser indiferente se equivale a estar tan podrido como aquel que pega, como aquel que maltrata, como aquel que acuchilla, que martilla manos y pies, como aquel que arrastra viejas taras, como aquel que mata. En estos momentos, en algún lugar del país, de este país de hashtags, se debe estar cometiendo una violación. Esta frase solo es el grito desesperado de una mujer que pide, que suplica. Ayuda.